Hola amigos de YouTube, no me lo van a hacer hoy nuevamente, les traigo una rutina impresionante para el aumento de pierna, deben realizar 4 series de 12 repeticiones, aumentando peso moderado, utilizando cinturón de protección, teniendo mucho cuidado con la columna, y estos son los ejercicios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!